Vamos con la última intervención de Claudia Cervo de Sato, afectada por la hipoteca desde hace ocho años y desde entonces comprometida con la lucha por una vivienda digna para todas. Portavoz de la PA de Terras de Alebra y actualmente integra grupo de la portavocía estatal de la plataforma de afectados por la hipoteca PA. Y su ponencia, el título es El derecho humano a la vivienda en la futura ley. Buenas tardes a todos, muchas gracias por habernos invitado y vamos a hacer también un pequeño resumen, muy pequeño, de la PA en la plataforma de afectados por la hipoteca, que somos un movimiento social que surgió en la anterior pandemia financiera. Recalcar solo una cosa, el problema no es que lo tenemos ahora, el problema de la vivienda ya lo veníamos teniendo. Solo con los datos de los desahucios del día de hoy, que son más de un millón doscientos mil ejecutados, hablamos de niños, de personas mayores, de algún grado de dependencia, casos de violencia de género, los casos de suicidios que mediáticamente se callaron. Pero que tenemos siempre presente. Otro sufrimiento se hubiese evitado si en vez de hacer políticas con la vivienda, se trabajara por políticas de vivienda, efectivas para proteger a familias vulnerables. En este preciso instante tal vez haya familias que están mirando hacia una puerta, sin saber si van a seguir teniendo una llave para abrirla. Otras tal vez juntando sus pertenencias en cajas, sin saber dónde las llevarán. Les encantaría seguir pagando un alquiler, pero tal vez no tienen el dinero necesario para hacerlo. Y seguir durmiendo bajo ese techo. También les gustaría tener luz, agua y gas, suministros básicos. Pero no tienen recursos suficientes para vivir o para tener todos esos recursos. Quizá tampoco los tendrían si contasen con un empleo, porque ahora puedes trabajar y ser sencillamente pobre. Cosas de la precariedad, le dicen. Una vela para hacer las tareas, una cacerola de agua caliente para asearse, temperaturas más gélidas, dentro que fuera de la vivienda. No es una vivienda digna. Esto causa múltiples consecuencias a quienes la padecen, como dijo Eva en su exposición. ¿Se han preguntado alguna vez, todos nosotros, pero más que nada los políticos, dónde están los niños de los desahucios? ¿Cuántos se afectó a esos niños? ¿Cuántos han perdido sus cursos escolares por ese motivo? ¿Hay seguimiento de esos casos? No hay respuestas. No hay datos, no hay registros, no hay seguimientos. No hay nada de nada. Se están vulnerando sistemáticamente los derechos recogidos en la Convención de los Derechos del Niño. Firmadas en España en 1989. Vulnerados por todos los que desde sus cómodos sillones vuelven a sus casas con neveras llenas, dando carpetazo y espaldarazo a la cruel realidad que padecemos miles de familias. Aún más, se imaginan un desahucio de una familia con un niño discapacitado, o de un niño recién huérfano de padre o madre, o un niño gravemente enfermo, o un niño con autismo. Nosotras lo hemos visto. Nosotras los tenemos presentes. Quienes no lo tienen ni quieren verlo son nuestros representantes. El artículo 27.3 establece que los estados proporcionarán, en caso necesario, asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestido y la vivienda. La no presencia de la Fiscalía de Menores en los desahucios con niños vulnera el artículo 3.1 del convenio, que refiere al interés superior del menor, dado que se favorece los intereses de la banca frente a las de la familia. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto en casos similares a favor de la familia, estableciendo que los desahucios sin alternativa de alojamiento constituyen violaciones de los derechos humanos. Las administraciones públicas siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, tanto al ejecutar desahucios sobre familias vulnerables sin alternativa de alojamiento, como al no prever sus consecuencias, cumpliéndolo establecido en el artículo 3 y el 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. En definitiva, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es consciente de la privación de la vivienda, aún sin considerar el título que se obtenga para su utilización, puede suponer la vulneración y por este motivo impone la suspensión de la ejecución de lanzamientos de las viviendas, a tanto no conozca de forma fehaciente y detallada las medidas relacionadas con el alojamiento o alternativa habitacional. Una asistencia social que se va a prestar a las personas y que van a sufrir un desalojo forzoso, con especial énfasis en la situación en que pueden quedar los niños que sufren el referido lanzamiento. España recibió seis condenas por vulnerar derechos en materia de vivienda, pero parece que no asemella. Como vemos, es más rentable pagar multas que revertir estas situaciones. El derecho a vivir en un hogar digno y que ningún banco o administración pueda dejarte sin él es otro de los derechos consagrados en las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos en su artículo 17, pero en España villa por su ausencia. Se supone que no pueden desahuciarte si no hay una alternativa, porque no te puedes quedar en la calle, como bien hizo y hubo muchas reflexiones, pero esto está pasando cada día en nuestras ciudades. ¿Cómo es posible si la Constitución Española en el artículo 47 está recogido? La Constitución de 1978 reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación, imponiendo a los mismos poderes públicos el deber de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial y subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad al interés general. Esto es posible porque los distintos gobiernos que ha habido sin distinción solo ponen la Constitución por bandera en los temas que les interesa, pero no se han dedicado en los temas que nos afecta hoy, la vivienda. Hacen caso omiso y alimentan el efecto contrario, promoviendo las condiciones necesarias para negar este derecho y regular el suelo para los intereses de sistemas financieros, permitiendo una especulación más voraz. El artículo 47 también proclama el derecho a la vivienda de sus ciudadanos, más allá cual sea la eficacia directa del precepto constitucional. Para que este derecho sea efectivo suele precisar un desarrollo legislativo que determine sus beneficios, su contenido y sus garantías. Las leyes específicas sobre el derecho a la vivienda son las que pueden garantizar su cumplimiento y posibilitar que las personas que reúnan los requisitos establecidos en la ley puedan exigir a las administraciones que creen las condiciones favorables para el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuado. Dicho de otra manera, podrían demandar a las administraciones cuando no cumplan con los objetivos contenidos y o disposiciones para que las personas puedan exigir ante los tribunales de sus países o ciudades el cumplimiento de la ley. El derecho subjetivo al acceso a una vivienda, un derecho que se configura a favor de quienes no disponiendo de una vivienda digna y adecuada, carece de los recursos económicos precisos para conseguir una y que recae en los poderes públicos, Estado, autonomías y administraciones locales, las cuales están obligados a dar respuesta. Pero en España, después de casi 43 años, aún no se dispone de una ley de mínimos y la ley hipotecaria, como se ha demostrado, es totalmente anómala. El derecho universal a una vivienda digna y adecuada como uno de los derechos humanos aparece recogido también en las Declaraciones Universales de los Derechos en su artículo 45, apartado 1, y en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también comprenden el acceso permanente a los recursos naturales comunes, o sea, el agua potable, energía para calefacción y luz. Desde la PAH llevamos, desde el 2013, incidiendo activamente en el campo legislativo a nivel estatal. Empezamos con la ILP hipotecaria, la 5 de la PAH, la Ley Vivienda PAH, y ahora, en este nuevo contexto, consiguiendo una moratoria de desahucios y trabajando de manera colectiva, junto a una gran representación de la sociedad civil, con el objetivo de incidir de manera efectiva para que la futura Ley de Vivienda del Gobierno sea la Ley por el Derecho a la Vivienda, recogiendo las medidas necesarias para garantizarla. Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore las demandas de las afectadas y sociedad civil, que afectan a su dignidad y a los derechos humanos, que se blinden las legislaciones autonómicas más progresistas y que se dé cumplimiento de una vez al PIDES y a los dictámenes de las Naciones Unidas y a los tribunales europeos, sin retrasar su aplicación a desarrollos normativos posteriores. Por imperativo constitucional y estatutario, corresponde a las comunidades autónomas definir y desarrollar las políticas de vivienda, pero el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de la ciudadanía en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda es competencia irrenunciable del Estado, debiendo ser comunes las bases de este derecho esencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución. Las claves mínimas sobre una ley vivienda que garantice los derechos son una ley que garantiza el derecho a una vivienda digna, aceptable, accesible y adecuada con derechos subjetivos garantizados, que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra el sinogarismo. Dos, stop desahucios de personas vulnerables sin alternativas de vivienda digna y adecuada, así como la obligación del alquiler social estable por parte de los grandes tenedores, y que al resto de casos, realojos dignos y adecuados a cargo de los poderes públicos. Asegurar y emplear el parque público de alquiler como mínimo al 20% del conjunto de vivienda en 20 años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria. La regulación estatal de alquileres, que ya lo estuvo especificando muy bien Carmen, garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones, para poder así, perdón, evitar la brecha digital por parte, como parte de una vivienda digna. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los agares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios. Una ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda, hasta llegar al promedio europeo del parque público destinado como mínimo un 2% del presupuesto estatal, asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo y la participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo. Sin embargo, estas necesidades objetivas de la ley tienen enfrente poderosos enemigos, el sector financiero, las constructoras inmobiliarias y sus correligionarios ideológicos en la política. Afirmaciones como la del ministro Ábalos, en el sentido de que la vivienda es también un bien de mercado, como si en la actualidad fuese otra cosa, o la intención de retrasar su entrada en el Congreso a pesar de la emergencia habitacional nos preocupa enormemente. Y deben llamar la atención a todas las organizaciones sociales sobre la necesidad de dar una respuesta unida y contundente para evitar que con esta ley que llegará con 43 años de retraso con respecto a la Constitución y así sigan ganando los sectores económicos que hacen su negocio abajo de especular con este bien social y el derecho fundamental que debe ser la vivienda. La vivienda no es ni debe ser considerado un mero instrumento de mercado. La ley debe regular y garantizar el ejercicio de estos derechos, ya que es la puerta a la larga serie de derechos fundamentales como es la senedad y la educación, que por medio del empadronamiento y según las zonas de residencia que quedan asignados, y hasta el derecho democrático al voto por medio de los censos. Por todo esto, desde la PAH, llevamos defendiendo el derecho a la vivienda desde el 2009. Nacimos claramente para hacer frente a la usura bancaria, pero a día de hoy trabajamos en temas de alquileres y de ocupación también, ya que el problema de la vivienda ha mutado y se ha multiplicado a diferentes estratos de la población. Más que nunca, la sociedad civil, la gente corriente, debe estar unida, se debe seguir impulsando nuevas movilizaciones que puedan equilibrar en parte las presiones de los lobbies económicos políticos mediante una presión social potente y que ganemos de una vez por todas las clases populares y garanticemos así el acceso a la vivienda digna. Muchísimas gracias por habernos invitado y escuchado.